Es decir, la pleura parietal está acá, pero el pulmón no está acá pegadito, el pulmón está más o menos acá. ¿A cuánto dista ese espacio? En inspiración, o sea, cuando el pulmón está lleno de aire, ese espacio dista de 5 centímetros. O sea, no choca, la pleura parietal con la pleura visceral no chocan, están así, alejadas, 5 centímetros. En inspiración, y cuando el pulmón bota todo su aire, el pulmón sube más, ¿no? ¿Cuánto es ese espacio? 9 centímetros. No se olviden, 5 y 9. El pulmón en inspiración dista 9 centímetros. El pulmón en inspiración se llena un poco, dista a 5 centímetros. Listo. Acabamos con eso, ahora sí, segmentos pulmonares, que es lo que más preguntan en el práctico, ¿no? En el práctico, chicos, lo que más preguntan es segmentos y hílios. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, ahora sí. A ver, los pulmones primero, sus cisuras, ¿no? ¿Preguntan cisuras? Sí, preguntan cisuras. Así que no es algo de otro mundo. Por ejemplo, ahí, ¿no? ¿Qué cisura es esa? Cisura oblicua. El pulmón izquierdo solamente tiene cisura oblicua, nada más. El pulmón derecho, en cambio, tiene una cisura... Ahí, ahí está. Una cisura horizontal, ahí. Y una cisura oblicua, acá. ¿Ya? Cisura horizontal y cisura oblicua. Ya, cisura horizontal y cisura oblicua. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, el pulmón... Entonces, cisura ahí. Ya. El pulmón derecho tiene tres lóbulos. Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. ¿Preguntan lóbulos? Sí. ¿Qué tienen que ver? El papelito, ¿no? Papelito manda, como dicen. Si les ponen un papelito y te dicen, ¿qué lóbulo es? Lóbulo superior, medio inferior. Porque si no te dicen nada en el papelito, te están preguntando por el segmento, ¿ya? Si no hay papel, pues genial sería, ¿no? ¿Qué segmento es? Pero, 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 este, si te ponen el papel, ¿qué lóbulo es? Lóbulo superior, medio, inferior. ¿Ya? Superior. ¿Sí? 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 Si te ponen el segmento, pero te están preguntando por el lóbulo, te equivocas. Lóbulo, ¿ya? Entonces, lóbulo ahí, superior, inferior, nada más. En el pulmón izquierdo solamente dos, superior, inferior. Ahora sí, segmentos, ¿no? El lóbulo superior, ¿qué segmentos tiene? El lóbulo superior tiene número uno, apical, número dos, posterior, y número tres, anterior. Ya, entonces, el lóbulo superior tiene tres segmentos, apical, posterior, anterior. Tres segmentos. El lóbulo medio tiene, ¿cuántos segmentos? Dos. Dos, uno lateral y uno medial. Lateral y medial. Yo le ponen el medio. No, no te voy a poner el medio. Ya, y el lóbulo inferior, ¿cuántos segmentos tiene el lóbulo inferior? Cuatro, ¿cuántos? Cinco segmentos. Cinco segmentos. ¿Cuáles son? Apical basal. Miren allá, arriba. Si esto lo ven como un pulmón chiquito, acá, pulmón chiquito, acá sería el apical, ¿no? Apical, pero del lóbulo inferior, apical basal. Apical basal. Apical basal. Es el número seis. Número seis. Luego viene acá, ¿no? Ah, perdón, sí. Acá, basal medial, seis, siete. Basal anterior, ocho. Basal lateral, nueve. Y basal posterior, atrás, diez. Entonces, apical del lóbulo inferior, acá. Apical del lóbulo inferior. Apical basal. O apical basal. Seis. Apical medial, perdón, basal medial, siete. Basal anterior, ocho. Basal lateral, nueve. Y basal posterior, diez. Diez. Ya. Listo. ¿Si te ponen acá? Apical basal. Todo esto, apical basal. Todo apical basal. Y luego abajo divides. No creo, ¿ah? Nunca han pintado como. Pulmón no pinta. Pulmón es al ópano. Es por, este, por división. Listo. Este, izquierdo. Apical posterior. Uno guión dos, ¿no? Apical posterior. Uno y dos. Este, acá. Anterior tres. Língular superior. Acá, miren. Língular superior. Língular inferior. Língular superior. Língular inferior. Estos son los lóbulos lingulares, porque le están cubriendo como una lenguita, ¿ven? Una lengua. Al corazón, ¿no? Acá está el corazón. Está el corazón ahí. Língular superior. Inferior. Entonces, apico posterior, uno, dos. El tres, anterior. Cuatro, lingular superior. Cinco, lingular inferior. Muy bien. Y luego, igualito que el otro. Más, bueno, más o menos igual. Igual, ¿no? Apical del lóbulo inferior. Basal. Este, o apical basal. Sería el seis. Luego viene todo esto, ¿no? Anteromedial. Anteromedial, siete guión ocho. Basal medial anterior. O siete ocho. Basal lateral. Y basal posterior. Posterior. Sería el diez, ¿no? Doña, ¿tienes este? Ay, sí. Con razón nos moríamos.